El campo de Matamoros Pues mira, estamos ya con la siembra del 2018 Estamos en la preparación ya a finales para sembrar en enero próximo del año que entra Por ahí tuvimos la bendición de unas lluvias, siguen siendo lluvias aisladas En parte en zonas 2 pulgadas, en otras zonas 4 o 3 décimos Entonces todavía no tenemos humedad suficiente para la siembra Sin embargo todavía nos quedan lo que es noviembre, diciembre Por ahí comenzamos la siembra del 15 en adelante de enero Pues ojalá y esperemos que las lluvias no nos abandonen